Vamos a resolver todas tus dudas en mitos y realidades más frecuentes. Y empezamos con la primera pregunta. ¿Mito o realidad que si uso la copa menstrual, no puedo dormir con ella? Totalmente verdadero. Acuérdate que la copa menstrual, al igual que las toallas, al igual que los tampones, hay que cambiarlas con frecuencia porque la sangre son un medio de cultivo para las bacterias. ¿Mito o realidad que tener dolores de cabeza es síntoma de hipertensión? Totalmente verdadero. Cuando tenemos hipertensión arterial te puede dolar la cabeza. Sin embargo, hay más de 150 enfermedades que puedes pulsar con dolor de cabeza y no ser específicos para la presión. Así que no te automediques y consulta a tu médico. ¿Es mito o realidad que si padezco de fibromialgia no podré embarazarme? Totalmente falso. Recuerda que la fibromialgia sí es más común en mujeres y es una enfermedad que nos afecta las articulaciones y el músculo esquelético. Sin embargo, esto no se contradice para poder embarazarte. Así que adelante. Es mito o realidad que el estrés puede provocar hipotiroidismo. Totalmente es falso. El hipotiroidismo es una enfermedad endócrina en donde tenemos una disminución en la producción de la hormona tiroidea. Así que esto es generalmente por causas ajenas o en forma autoinmune. Es mito o realidad que después de un legrado las mujeres pueden quedar estériles. Es totalmente falso. Si a ti te practican un legrado en forma adecuada, no tienes probabilidad de quedar estériles. Sin embargo, una complicación se conoce como síndrome de Asherman y es cuando utilizan legras y pueden dejar cicatrices. Hasta la próxima. Muchas gracias. Aquí la doctora Edilio Salomón en Mitos y Realidades. Gracias. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.